A ver, ¿qué pelo? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¡No, no! ¡Dónde, Jorjito! ¡Ole! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Un beso a la cámara, un beso a la cámara No, pero besa a la cámara, pendejo ¡Ay, no mames! Y ya se voló el balón Y como estamos como en África, pues no se pudo comprar otro, ¿verdad? ¡Ah, como govos! ¡No, cabrones! No, ya te chingaste Ya vamos a jugar otra vez dominó cubano Con este... Mongo A ver ¡Chinguen a su madre! ¿Y llegó? ¿La uno que espera que se ve en la madre? ¡Va, guay, late! ¡Ah! ¡No se vio en la madre! ¡A huevo! Vamos a jugar chingón Es muy difícil ser el... ...camarógrafo y jugador al mismo tiempo ¡Ay, güey! A ver, ¿dónde te pegaron, güey? Vamos, 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 vamos ¡A huevo! ¡Vos estás tirado ahí como... ¿Qué te está escurriendo, semen? ¡No, no mames, güey! Así que ahorita no No, neto, mira Sí, güey Es que... Es que es una madre ¡Ay, gel, 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 gel! ¡Me cae que... Mientras no estabas jugando Estabas haciendo otra cosa con Jorge ¡Ah, jué! Ahí está Rubén ¡Yo le llego, yo le llego! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Va a hacer gol A huevo, otra mamada Mejor no fue gol Mejor gol les contaba A huevo, otra chingosa A huevo, otra chingosa A huevo, otra chingosa A huevo, otra chingosa